Sí, yo creo que sí, que ya eso fue pasado, hace mucho ya de eso. Me encuentro muy bien, a gusto y creo que haciendo las cosas bien. Siempre le preguntamos, sobre todo a los delanteros, si les preocupa esa falta de gol, también te lo pregunto a ti. ¿Te preocupa la falta de gol y crees que también los medios, incluso los defensas, deberíais aportar también a esa cuota goladora? De momento solo han marcado tres jugadores. Sí, pienso que sí, que es bueno para el equipo que aportemos goles los que no somos 9-9, o más delanteros puros. Y no me preocupa la falta de gol porque creo que estamos generando ocasiones, y igual que en un partido genera y te entran dos o tres, en otra también genera y no entran, ya eso es cuestión de estar acertado, pero es importante generar ocasiones. Hola, buenos días. Ahora que decías que lo importante es estar acertado, ¿es quizá lo que hay que cambiar de cara al partido de Getafe comparado con el del Valencia? ¿Hacer lo mismo, pero estar un poco más acertados? Sí, creo que muchos buenos partidos y la diferencia después está en el acierto de cara al gol. Si en los últimos partidos hubiéramos hecho goles, se hablaría de otra cosa y estaríamos ahí un poco más arriba y diciendo que bien juega el español y que bien lo hace. Y yo creo que tenemos que seguir la misma línea, lo único que paciencia con el gol, que llegará seguro. Decías que hay que tener paciencia con el gol, ¿es importante ganar el Getafe el lunes? Es decir, si no se gana, ¿puede haber nerviosismo? No, nerviosismo no, porque el equipo trabaja muy bien para estar preparado para todo. Y trabajando así como trabajamos, creo que llegará a los resultados. Y el partido del lunes es importantísimo para nosotros, para conseguir los tres puntos y nos pongan otra vez ahí en buena posición. Que a este equipo se le den los mejores partidos frente a los rivales de la parte alta de la clasificación, ¿es una casualidad? ¿Es un tema de motivación? ¿Es un tema futbolístico de cómo juegan los rivales? No, motivación no, porque somos un equipo que estamos motivados siempre. No nos relajamos, siempre nos tomamos cada partido con la misma intensidad. Lo único que puede haber la diferencia es que a lo mejor los equipos de arriba, los equipos grandes, siempre dejan jugar un poco más a fútbol. Hay equipos que dejan jugar más a fútbol y hay otros equipos que se encierran más y se hace más difícil. ¿Y el Getafe qué clase de equipo va a ser para vosotros? Un equipo complicado, con las ideas claras, de estar juntitos, que apritan bien y que intentarán buscar más juegos directos y aprovechar esas oportunidades. Hola, buenos días. Volviendo al tema de la efectividad, ¿crees que es la gran diferencia respecto al español de esta temporada con el de la pasada? ¿O crees que tenéis que mejorar aún muchos aspectos del juego? Yo creo que a nivel de juego estamos haciendo buenos partidos, lo único que no está entrando la pelota de cara al gol. Y creo que la efectividad muchas veces en fútbol va por rachas. Hay veces que metes cuatro al deportivo, como nos pasó, y otras veces generas 20 ocasiones y no entras ninguna. Es un poco por racha. Pero lo importante, como ya decía antes, generar esas ocasiones, ese juego para crear peligro arriba. José Manuel, tú ahora mismo te consideras un jugador importante en el equipo después del segundo año, donde ya has aterrizado aquí. ¿O crees que todavía, si te lo consideras, aún puede ser un jugador así por veteranía, por calidad, por experiencia, todavía más importante en este equipo? Sí, lo considero porque tengo muchos minutos, juego bastante, creo que aporto al equipo y sí, sí me siento importante en el equipo. Bueno, durante toda la temporada has sido titular, menos en el último partido. La lesión de Batistao permitió que entraras al cuarto de hora en el equipo. No sé si te lo tomas, suplencia, como un toque de atención o como lo entiendes. Toque de atención ninguno porque no hay motivos para toque de atención. Son decisiones técnicas. Me tocó el otro día a mí no entrar al principio, pero luego salgo y estoy contento con mi rendimiento y ya está. Y hablando de la lesión de Leo, ¿cómo puede afectar su baja? Sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los tres únicos jugadores que ha marcado gol, ¿no? Sí, bueno, cualquier baja para nosotros es importante porque somos un equipo que todos los jugadores son importantes y Leo también es uno de ellos. Leo nos aporta mucho, es un goleador para nosotros y, hombre, lo queremos recuperar cuanto antes. Dicéis que el Getafe va a ser un rival difícil porque se va a esperar encerrado y con juego directo. ¿El equipo lo pasa peor cuando tiene que asumir la dirección del juego ante un rival encerrado? Bueno, esperemos que no sea así el lunes. Va a ser un partido difícil. Creo que en casa tenemos que llevar mal la iniciativa nosotros ante equipos así. Y aunque ellos jueguen de esa manera, sea como sea, tenemos que crear peligro, generar ocasiones, bien en juego posicional o cuando aprovechemos los espacios que nos puedan dar. Quería preguntarte si has notado una cierta decepción en cuanto a la afición de poder no terminar de arrancar, de llevar una racha de regularidad que permita al equipo estar un poco más arriba. Es decir, que se repite un poco la historia de las últimas temporadas o no has notado esa decepción todavía. No, no he notado nada.